Y precisamente ante la temporada seca que se vive en el país, varios municipios en el departamento del Valle del Cauca han debido tomar medidas directamente relacionadas con el racionamiento de agua debido a la sequía de los afluentes principales, los cuales abastecen a la comunidad. Si bien, en el municipio de Cartago, que está bañando por dos afluentes de mucha importancia, como son el Cauca y la Vieja, pero principalmente este último, no se ha presentado a la problemática del racionamiento a raíz de lo extenso de la temporada de calor, no está exento a que suceda. De allí que las autoridades administrativas elevan las recomendaciones de rigor a la ciudadanía para que seamos conscientes en dar un buen uso a nuestro recurso hídrico. Asimismo, hacer un buen uso del agua, vemos que en Yancali están empezando a bajar los niveles de los ríos y si nosotros no hacemos un buen uso de este, pues efectivamente eso tiene un efecto secundario y muy posiblemente podremos llegar a nuestro municipio en ese mismo sentido. Hay municipios con racionamiento en este momento, por el deterioro que muestran sus ríos. Si bien no es el caso de Cartago, nunca está de más seguir las recomendaciones de las autoridades expertas en el tema. Sin embargo, hasta ahora no, Julio, hasta ahora nuestro municipio cuenta con el abastecimiento de agua. Las empresas municipales de todas maneras tienen activado su plan de contingencia, como siempre lo hemos hecho. Y el día de hoy estamos reunidos acá al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para mirar de qué forma se toman algunas acciones para entrar a contrarrestar todo este tipo de situaciones que están presentando a nuestro municipio. Estos son algunos tips que puedes seguir para ahorrar y hacer un uso adecuado del agua en épocas de intenso verano como la que estamos pasando. Primero, bañese todos los días, pero no todo el día. Cierra la llave mientras se enjabona el cuerpo y reduzca el tiempo en la ducha. Si se baña en tres minutos, ahorrará 100 litros de agua por día. No vacíe el sanitario sin extrema necesidad. Utilice un sistema de ahorro de agua o introduzca una botella de agua o arena en el tanque del inodoro. Esto ahorra 55 litros por día. Cierre el grifo mientras se enjabona las manos. Afeita o cepilla los dientes. Utilice un vaso. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Cierre la llave mientras se enjabona los platos. Esto puede ahorrar hasta 115 litros de agua. Reutilice el agua y no la bote sin antes cerciorarse de que puede tener otros usos para el jardín, la limpieza, el sanitario, entre otros. Al bañar a su mascota, use un balde con agua para mojarlo y enjabonarlo y otro para enjuagarlo. El carro, moto o bicicleta con trapos húmedos o recogiendo el agua en un balde ya que con el chorro de la manguera se desperdician 20 litros de agua por minuto. No deje las llaves abiertas ni goteando. Detecte y repare la fuga rápidamente. Una fuga puede perder hasta 500 litros diarios. Sigamos estas recomendaciones básicas para evitar una emergencia por una posible sequía de los caudales en la ciudad.